Vamos a ver quién se come más rápido, la sandía lleva 20 dólares Vamos, hijo, vamos 2, 1, ahora empieza Tenga, 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 tenga Come, 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 come Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, eso, hijo, eso Para que te entrené, hijo, para que te entrené Come, come, come Vamos, choco, tú, preve ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, choco, pronto! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Runo, la decepción! ¡Cobre, joven, tu padre, choco! ¡No te dejes, choco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uhhh! ¡Cobre, come, come, come! ¡Coséñate, coséñate! ¡Cobre, come, come, come! ¡Achaba, achaba, achaba, achaba! ¡Vamos, choco, tu padre, choco! ¡Por ella, choco, por ella, por ella! ¡Por ella, por ella! ¡Chupote! ¿Dónde está el chupo? ¡Bruno por ella! ¡Por ella! ¡Bruno por ella! ¡CRUNO! ¡VAMOS, BRUNO! ¡VARE, VALE! ¡conoces, no ¡ sided o cuando se fromenten! ¡VAMOS, ACUERDATE! ¡VAMOS, ACUERDATE! ¡VAMOS, ACUERDATE! ¡OR EMLOS! ¡Por ella, por ella! ¡Qué bueno, mi gente! ¡Qué buena técnica, mi hijo! ¡Come, come! ¡Esa es la técnica, justamente! ¡Vamos! ¡Come, come, come! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No te quedes! ¿Qué pasó, mamá? ¡Tú págate! ¡Más de la práctica, mamá! ¿Qué pasó? ¡Métele la encía, métele la encía! ¡La lengua! ¡Vamos, vamos! Métele la encía, métele la encía, métele la encía ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos chico, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Dale, Bruno! ¡Dale, Bruno! ¡Vamos por tu compañera! ¡Vamos! ¡Vamos, señorita! ¡Dale como a comer! ¡Dale, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Va, Salí, no vas! ¿Lo vamos a realizar? ¡No llores, Pasta! ¡Bras, señorita! ¡Bien! ¡Gracias!